La licenciada Rosario estará presentando el tema de nutrición y los dolores de cabeza. Cuéntenos un poco cómo se relaciona la nutrición con una cefalea. Fue bien interesante porque la cefalea no es una condición que normalmente relacionamos. La mayoría de las personas utilizan algún analgésico para controlarla. Sin embargo, cuando ya tenemos algunas personas que pueden desarrollar una condición de más de 15 días al mes que desarrollan una cefalea, tenemos que buscar otras alternativas. Podemos relacionar la parte de la nutrición que obviamente nosotros somos expertos en el tema y pues tenemos esos detallitos particulares que pudiéramos mencionar con relación a dietas específicas que se están trabajando, que se ha sonado muchísimo lo que es la dieta cetogénica que está cobrando un auge en muchos aspectos de la nutrición. Se ha estudiado también lo que son las dietas de eliminación, vamos a hablar también de suplementación. En realidad, ¿cuánto afecta que una persona de las que nos está escuchando, el público en general, para atender sus dolores de cabeza, recurra a personas que no tienen la capacidad ni el estudio de la nutrición, no están licenciados y ofrecen recomendaciones de ciertos alimentos, de ciertos suplementos, de ciertos productos? Pues cuando trabajamos por este tipo de condiciones, se menciona mucho la subjetividad. Entonces, pues si a mí me funcionó, pues le puede funcionar a todo el mundo. Y pues aquí tenemos que irnos a lo que es base científica y que estamos probando a nivel de estudios que se controlen las variables, porque lamentablemente cualquiera puede decir lo que le funciona, pero que sea un impacto a una población donde tenemos que el 14.4% de las personas, especialmente mujeres, padecen de problemas, ¿verdad?, de migrañas, que es el principal discapacitante, pues está impactando a una población bien importante y tenemos que llevarle esa base real de un profesional certificado que pueda darle la información. El público puertorriqueño, la comunidad puertorriqueña, que ya usted menciona por las estadísticas que tiene una incidencia alta de dolores de cabeza, ¿realmente es que nuestro patrón de alimentación contribuye a esto? Me encanta la pregunta, doctora, y definitivamente, sí, sí, definitivamente, ¿verdad?, nuestros patrones de alimentación culturalmente se han afectado, sobre todo, y pudiera mencionar el uso del café, ¿verdad?, que es uno en Puerto Rico. O sea, el café es un estimulante. Pues vamos a estar hablando de eso, pero, porque tenemos dos vertientes, ¿verdad?, tenemos una vertiente por supresión del café, pero tenemos una vertiente también por el exceso de café. Así que vamos a estar tocando, ¿verdad?, esa parte del tema, porque es bien importante que nuestro cuerpo, pues, se acostumbra, ¿verdad?, metabólicamente, y ahí está el detalle, que la relación neurológica con los procesos nutricionales, pues, siguen en investigación, pero nos hemos estado dando cuenta de muchos beneficios a nivel de la dieta. Pero no es el café nada más. No es el café nada más, y el puertorriqueño, especialmente en lo que son dietas con alto índice glicémico, también se están viendo que afectan este tipo de condiciones, y sabemos que al puertorriqueño, pues, le encanta, ¿verdad?, todos aquellos alimentos que son más altos en carbohidratos y en azúcares. Si una persona consumiera más fibra y mejor alimentación, ¿podría, de alguna manera, aliviar estas condiciones? Sí, definitivamente, inclusive, de los estudios que más se están trabajando es con relación a la obesidad. Y, ¿verdad?, para manejar la obesidad, pues, se buscan alternativas de alimentación saludable en todos los espectros. Y se tomó una muestra en uno de los estudios que se van a estar discutiendo, de 31.000 aproximadamente participantes, donde se pudo notar que el que consumía más fibra, el que consumía más omega-3, es una calidad de los carbohidratos que fuera mejor, controlaba también mejor su peso y los dolores de cabeza. Pues, nosotros le invitamos a que visiten un nutricionista, dietista, licenciado. Estos son los profesionales que están capacitados para atender todas estas recomendaciones nutricionales de no solo esta en particular del dolor de cabeza, sino todo lo que es la medicina preventiva y de tratamiento. Muchas gracias, licenciada Rosario. Gracias. Hasta pronto, amigos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com